Nos visita aquí en el canal una bellísima actriz que ha trabajado en muchísimos países y a pesar de eso sigue pronunciando bien el venezolano. Recibamos con un fuerte aplauso a Ana Karina Casanova. Bienvenida. Gracias, mi amor. ¡Qué bella! ¡Ay, gracias! El color te queda preciso. Gracias, gracias, gracias. Por favor. ¡Qué público tan bello! ¿No tú ves? Después se le dan chocolates. Exacto, eso es los chocolates. Gracias. Bueno, Ana Karina. ¡Jorge, qué olor! ¿Estás cómoda? ¡Qué olor, está allí contigo! Mi amor, y yo contigo, o sea... ¿Quién es él? Mi mamá me dice lo mismo cada vez que me recibe en el aeropuerto. ¿Quién eres tú? Estás más gordo. No es lo mismo que se fue que el que llegó. No, y si regresas de Venezuela llegas pues con muchos kilos más, ¿no? Totalmente. Y uno de chocolate por dentro. Pero ese sabor. Exacto. ¿Estás cómoda? Sí, estoy cómoda porque parece... No, porque es nuestra primera vez en los dos en Chatén. Sí, bueno. Entonces tenemos que estar cómodos. Para la primera vez hay que relajarse, respirar por su vida. Es verdad. Estoy un poco estresada, un poco nerviosa. Sí, sí. Estoy un poco nerviosa. ¿Sí? Sí. ¿De esa misma manera te pones cuando empiezas una novela? Sí. ¿Los primeros capítulos está...? Sí, no, sí, sí. Yo siempre estoy nerviosa. Siempre que voy a salir de escena, en cualquier circunstancia, ya sea en teatro, en cine, en televisión, aquí contigo... ¿Bebes? No, no, debería beber, ¿verdad? Eso, para... Algo para tranquilizarme. Claro, para decir... Es verdad, me lo han dicho, ¿sabes? Pero nunca he hecho caso a ese consejo. Dicen que hay actrices muy buenas y reconocidas, tienen muchos años en el medio, que para relajarse... Sí, sí, sí. Agua, mucha agua sobre todo. Sí, sí. Sí, hay muchas. Pero ese consejo me lo da mi mamá, fíjate. Ah, sí. Bebe, Ana Karina, bebe, bebe. O sea, no te pongas tensa, bebe. Exacto, bebe. Bebe antes de salir a escena. Tú que además viajas por tantos países, has trabajado en Perú, en Colombia, en Miami, has hecho mucho trabajo afuera del país, ¿te dan miedo los aviones? Eso es otro lugar donde la gente suele... Bueno, no me daba, sí, sí. No me daba miedo hasta que vi un programa por ahí, donde aparecen que los aviones se caen y muestran las causas de por qué se cae un avión. Aunque se mete una tuerca en una turbina y el avión se cae por eso, porque la tuerca entró en la turbina y ya se cayó. Bueno, a partir de ese momento, pues me da miedo los aviones. Pero vas tensa, vas dormida, vas te dopas... Voy rezando, no puedo dormir, imposible dormir. Sobre todo en clase turista. Que uno va así. Y esas piernitas pegadas acá. Pegadas aquí, exacto. Y si vas en el medio... Y la niñita atrás, vámonos pa' Disney, vámonos pa' Disney. Saquen a esta niña, que es la mamá de la niña. Sí, yo nací. Ay, tan linda. ¿El lugar más incómodo donde te han pedido una fotografía? A ver, yo creo que siempre el lugar más incómodo es en la playa. Sí. Sí, porque tienes que salir así. Claro. ¿No puedes decir, ya vos me tocó caer la toalla? No, no, imposible, que imposible. No, bueno, y tienes que salir así y después decirle, bueno, para ver la foto, muéstramela, para ver... De aquí pa' acá, de aquí pa' acá. Claro. Cuidado aquí. Hazme que triunfe. Exacto, de aquí pa' acá y sales así. No, pero yo creo que ese es el lugar más incómodo. Fíjate, yo trabajo en un programa donde hay un mexicano. Ajá. En Miami. Y por supuesto, el comentario es el acento neutro. Tú has trabajado Perú, Colombia, que no tienes ese acentico así tan... No, tengo ese acentico, pero se me pega. A mí se me pegan los acentos, es una manera que usted no sabe. O sea, que sí manejas el acento. Ese es muy neutro, ese es muy neutro, este es neutro, ¿no? No, ¿neutro de dónde? Neutro. De la frontera, ¿neutro de qué? Ya estoy hablando de cualquier cosa. No, ya está hablando usted, no, no me haga eso. No, sí. La cosa, cuando llegas a un país, te dicen, te agarra una persona, un coach, un entrenador, te dice, vamos a naturalizarte. Eres muy venezolana, que es lo que me dicen a mí. Tú llevas un folclore por dentro y yo digo, no, ya vamos de todo. Serena Tahuayanesa me acompaña. Como buen venezolano. Eso, pero tú cómo haces para manejar el acento, sobre todo en una novela que a lo mejor tu mamá es colombiana, tu papá es peruano. Sí. Tu hija es de Miami. Me ha tocado, sí, sí, tienes que como que bloquearte los oídos para que no se te peguen los acentos. Mira, ya empiezo automáticamente a pronunciar las heces. ¿Qué heces? Este, pues sí. Empezar a hablar como Telemundo. Empezar a hablar mexicano, órale. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te pones así conmigo? ¿Qué te pasa? Exacto, pues me ha tocado, sí, en muchos países pronunciar las heces. No me ha tocado hablar mexicano ni colombiano, sino neutro realmente. ¿No te han obligado nunca? No. ¿Por qué no mejor de chihuahuas? Pues no, pues... Mientras tú pronuncias las heces, las jotas, no te comas ninguna letra, entonces todo está perfecto, ellos felices y contentos. ¿Trabajaste en Gata Salvaje? En Gata Salvaje. ¿En Miami? Sí. ¿Y trabajaste en Gato Tuerto, acá? Exacto. ¿En Tlb? ¿En Tlb? Gato, me persiguen los gatos. Yo me ocupo de eso, yo no lleno cupo, yo no llevo cartés. Me ocupo del cupo, claro que me tengo que ocupar del cupo. Claro, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Lo usas, lo usas al año? Sí, lo uso. Hay gente que simplemente no lo toca. Y me voy y dejo a mi familia organizando el siguiente cupo para el siguiente viaje. O sea, todo el mundo haciéndome las diligencias, haciéndome las carpeticas, todo preparándome lo perfecto para yo tener eso adelantado para el siguiente viaje que vaya a ser. El país donde te ha gustado más o te ha gustado quedarte o establecer durante más tiempo, ¿cuál ha sido? Aparte de Venezuela, obviamente, no te voy a poner en ese compromiso. No, no, no es el mismo compromiso. Amo mi país, me encanta, orgullosa de ser venezolana. Pues sí, he trabajado en muchos países y me gustan todos. He trabajado en varios países, en Latinoamérica, en casi todos. Mi experiencia en cada uno ha sido distinta, pero recuerdo muy especialmente Chile, porque además... Por los terremotos. No, sí, también por eso. Mi familia materna, todas de allá. Ah, claro, que tenías esa tía. Sí, sí, mi tía, mi abuelita, mis primos, todo el mundo. Y además la farándula ya se vive muy intensamente, respeto mucho al artista, le dan el lugar que debe tener, como debería ser, aquí también, pero bueno. Y este... Pues nada, recuerdo mucho Chile por eso, o sea, me gusta además la ciudad de Santiago de Chile, me parece bellísimo. Pero de cada... Muy europeo. Muy europeo, exactamente. Hay construcciones muy modernas, así como muy antiguas. Entonces es muy bello, es una ciudad muy bella. Bueno, aquí Chaten se ve también en Chile, así que un saludo a los hermanos chilenos. Desde acá Ana Karina le manda pues un saludo fraternal. Y ya volvemos con mucho más, con Ana Karina Casalova aquí en Chaten. Sí, Chaten, por Televisión. Chaten, por Televisión.